Ayer contábamos una historia de una pareja de ancianos asaltada en el barrio Los Chaneares. Lamentablemente tenemos que decir un asalto más de los muchos que ocurren en estos últimos días. Pero el relato de Chochi, la mujer de esta pareja, es realmente conmovedor y demuestra lo que sufre cada persona que es víctima de estos delitos. Hace un ratito que nos habíamos acostado, nos acostamos a las 10 y serían las 11 cuando ellos entrar. Ni sentimos, la verdad no sentimos la puerta. Cuando me prendieron la luz de la pieza, apuntándolo con los revólveres, yo me senté en la cama y me dijo, quédese quieta. ¿Cuántos eran? Dos. Quédese quieta, no le va a pasar nada, tengo la plata. No tengo plata. Y sí, deme plata, que usted tiene plata, tiene plata. No tengo plata, le dijo. ¿Y cómo viví? Vivo porque mi hijo me mantiene. ¿Los amenazaban a usted y a su marido? Sí, a los dos. Y a él lo quisieron levantar. Él, por desgracia, no puede caminar si no camina con el andador. Y entonces yo le dije, por favor, llorando, le pedí, por favor, por favor, no le toquen a él. No puede caminar. Y entonces se lo agarraron conmigo. No me tocaron, no me hicieron nada, nada, nada. Lo único que me amenazaba continuamente con el revólver. Y empezaron a sacar la ropa del ropero de mi pieza. Después tiraron la ropa en otra pieza. Me sacaron todo, 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 remedios, todo, 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 tirado por todos lados. Y bueno, cuando vieron que no podía más, me llevaron a la cocina a buscar. Entonces en eso se cae un cuadro y yo atrás del cuadro justo tenía 500 pesos en un monedero. Bueno, llévatelos y andate, le dije. Y agarraron y bueno, y cuídate, eh, dijo. Le agarraron y se fueron. ¿Cómo se siente hoy? Con mucha angustia, porque yo tengo 81 años y nunca me pasó esto. Y viví toda la vida en los barrios, toda mi vida fui en los barrios. Y todo el mundo nos quiere y nos quieren ahora mismo acá, nos adoran acá. Yo hace 10 años que estoy acá. Yo todo esto lo hice yo. Lucharé como estoy luchando hasta ahora. Cuando Dios diga basta, basta.